Dentro de la vasta gastronomía soquetuxleca, se encuentra esta preparación que es consumida y realizada para algunas festividades sociales y de carácter religioso en Chiapas. La sopa de fiesta. Esta sopa es artesanal. Esta sopa que hacía anteriormente aquí en Tuscla Gutiérrez, es una comida que casi se está perdiendo ahorita aquí en Tuscla, porque ya las personas ya no lo consumen y ya no hay personas que lo hagan. Esta preparación ha sido utilizada como entrada para platos fuertes, que son repartidos en los cementos sociales y tradicionales de Tuscla Gutiérrez. Esta sopa se daba en los bautizos, las bodas, los 15 años. Esa era una sopa que se daba de entrada. Primero se iba de entrada y después ya venía el plato fuerte, que ya era el mole, el estofado. Así se manejaba esta sopa aquí en Tuscla, en la fiesta. Tradicionalmente esta sopa es elaborada con fideos o tallarines artesanales, además del que intuyen y ven los ingredientes, que son utilizados en varios platillos de la región. Mi suegra lo preparaba, ella lo hacía y lo vendía y lo entregaba en el mercado. Entonces ella para boda, 15 años, lo quiso, se lo iba de especial, lo hacía ella con huevo de rancho. Y sabe más rico todavía. Pues lleva el tomate, la cebolla, lleva pimienta de castilla, clarito de castilla, lleva plátanos fritos, lleva pasitas, lleva ciruela, pasas y hueso, y lleva huevo. Mediante talleres se acerca esta rica gastronomía a las personas que están interesadas en conocer y aprender a guisar estos platillos, los cuales se han ido preservados a través de los años. Esa es mi intención que yo tengo aquí con las señoras, que tan amablemente vienen ellas a aprender, porque yo me da mucha tristeza que estas comidas se estén perdiendo, porque ya no las conocen, los niños ya no lo conocen, los jóvenes ya no lo conocen, y entonces yo esa es mi intención y siempre lo he dicho que aunque a mí no me paguen, yo estoy a sus órdenes y estoy dispuesta a enseñarles, porque estas comidas no se deben de perder. La comidera tradicional comentó que este alimento se ha dejado de consumir por diversos factores, y es por ello que realice esos talleres para acercarse a nuevos comensales. Estamos las mamás en casa, que vengan para que lo aprendan a hacer y ya se los den a sus chiquitos para que lo prueben, porque si nosotros como madres no les inculcamos nuestras comidas, pues no lo van a saber ni comer. Para nuestra Chiapas, Eric Chalomi.